¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lista! Nos maquillan, nos producen, nos cambiamos y empezamos con la grabación. Lo que estamos grabando acá en Madrid son escenas muy divertidas. Nosotros que venimos de Buenos Aires, vamos a Madrid. Entonces para nosotros es todo nuevo. Violeta y yo nos perdemos por la ciudad porque no podemos leer un mapa. Estamos acá pero patas para arriba, mira. Al revés el mapa. Con razón no entendía el nombre de las calles. Así que va a pasar de todo. Bueno, ahorita estamos preparándonos para grabar unas escenas donde ya Violeta se entera todo lo que pasa con Diego. Acá vamos a grabar una escena en donde Violeta se entera de la verdad. Por eso estoy así jugando, pero bien, muy linda. La verdad que al principio era más como, bueno, nervios y ahora ya estamos como más acostumbrados. Más que nada nos divertimos y disfrutamos. Estamos muy contentos pues andala muy bien. Y ahora estamos en Madrid, juntas. Estamos en Madrid, juntas, amigos. Va a ir todo genial. Vamos a seguir ahora viendo Madrid, ¿no? Un saludo y un abrazo enorme a todos los fans de Violeta.